Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes a toda la audiencia, a la audiencia de Radio Cal, Radio Fuego, Cutralcoy, Plaza Winkul y también a los compañeros y compañeras que nos escuchan en otros lugares por redes. Hoy estamos nuevamente en el programa de Aten Capital, les canta a las 40 XL, me tengo que decir todo el título del nuevo programa. Mi nombre es Angélica Cano, soy Secretaría de Prensa de Aten Capital y hoy estamos con la compañera Brenda León. ¿Cómo andas, Brenda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Angélica. Te cuento, Brenda, que estamos en este programa en el que vamos a hacer una primer parte para que la audiencia te pueda conocer. Estamos presentando a todos los miembros de la comisión directiva y después nos vamos a meter con la reforma educativa, que es un tema que vos manejas muy bien, pero particularmente en relación a la reforma, la relación entre reforma educativa y precarización laboral. Pero lo alargamos así para que ya quede, digamos, y después la gente se enganche con la segunda parte. Bueno, te vamos a presentar. Te pregunté cómo estás, vos sos profesora de geografía, recibí en la Universidad Nacional del Comahue. También recibí en la universidad de acá. Y también me dijiste que eras técnica en turismo. Licenciada en turismo. Ah, licenciada en turismo. Ese fue mi primer título. ¿Y trabajaste en turismo? Sí, trabajé en turismo. Yo también. Tuve intenciones de sostener esa profesión, pero bueno. Bueno, es duro, ¿no? Porque el servicio, el trabajo de servicio implica, digamos, otro compromiso distinto. Sí. Y es distinta la relación laboral, digamos, que el trabajo de la educación, que es con más tiempo, digamos, con más... Bueno, ¿querés contarnos un poquito para que las compañeras te conozcan? ¿Es tu primera comisión directiva? Sí, es la primera vez que participo en la comisión directiva de un sindicato. Digamos, mi escuela de formación política fue de la universidad. Ahí es donde empecé 2002, 2003, empecé la universidad. Un poco sé que muchas compañeras han tomado como referencia la fecha del 2001. Ah, sí. Sos muy piba. Pero bueno, sí, a pocos años, digamos, del suceso histórico que nosotros tuvimos acá en Argentina, que fueron las jornadas del 19 y 20 del 2001, yo entré a la universidad y la universidad tenía, digamos, un nivel de participación estudiantil muy alto, así que esa fue mi primera escuela, digamos, de formación política en la carrera de licenciatura en turismo. Así es como yo empiezo durante esos primeros años a debatir con compañeros y compañeras en torno a los problemas que nos preocupaban del ámbito universitario, que no tienen, digamos, mucha diferencia con lo que hoy nos preocupa, que tiene que ver con esto, ¿no? La intromisión o la incorporación de reformas educativas neoliberales, en ese momento la Ley de Educación Superior, la CONEAU, digamos, y también todo lo que giraba en torno a quienes integraban los órganos de gobierno en la universidad y tomaban las decisiones. Y vos, digamos, aunque alguien piense que no están relacionados, la licenciatura en turismo y geografía sí están relacionados, porque hay muchos contenidos que se ven... De hecho, sí, de hecho fue un puente, digamos, a mi segunda elección, porque yo me inserto en el sistema educativo, primero dando recreación social y después dando profesorado de geografía, y ahí como habilitante en Río Negro, y ahí es donde me entusiasmo con la posibilidad de formarme en el profesorado de geografía, y hago la carrera de profesorado y me recibo no hace mucho, en el 2000. ¿Y qué visión tenés, digamos, porque no es la visión clásica, quizás si alguna mamá o un papá nos está escuchando, alguna familia piensa en geografía, piensa en mapas, me tengo que aprender todos los países, las capitales, pero hay una visión distinta que se plantea desde la geografía hacia las escuelas. ¿Querés contarnos un poquito? Bueno... Porque quizás se relaciona también con tu militancia, ¿no? Con una mirada sobre el mundo. Sí, 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 seguro, porque en realidad la geografía, que por lo menos nosotros, la geografía renovada, que se le dice ahora, que se incorpora, digamos, en la formación escolar, es desde una perspectiva crítica, incorporar la disciplina, el objeto de estudios del espacio social, como un producto social y, por lo tanto, en la interacción de muchos actores sociales están las multinacionales, obviamente los sectores que tienen más poder de decisión y los sectores que, bueno, que de alguna manera, organizándose, también logran tener un contrapeso, digamos, en cómo se conforma, digamos, el espacio. Entonces, ahí vemos un montón de problemáticas que tienen que ver con lo ambiental, con la crisis ecológica, con cómo se va configurando esta relación de poder entre países, quiénes son los actores sociales a nivel mundial que dirigen las políticas de los países, de la política económica, la política social. Bueno, entonces, se meten un montón de áreas que tienen que ver con esto, con la interpretación del espacio, del territorio en el que vivimos, desde la disputa, digamos, de poder dentro de ese espacio. O sea, que es mucho más complejo que mirar un mapa. Incluso también hay un, digamos, un cuestionamiento a la conformación de los mapas actuales. Total, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que es parte de los contenidos que nosotros vemos en la disciplina. Tiene que ver con, básicamente, interpretar que el diseño o la elaboración de un mapa, detrás hay, claro, toda una serie de intereses, ¿no? El mapa, el clásico mapa de Proyección Mercator, que es el que cuestionamos, que es el que está instalado en la escuela secundaria, como el único, tiene una distorsión geométrica, lógica, y que hace que, de alguna manera, resalte o agrande los espacios del hemisferio norte, y es por eso que, de alguna manera, tiene una intencionalidad que se sostenga, ¿no? Porque fue creado con un objetivo que tenía que ver con la navegación, y hoy está totalmente desactualizado ese objetivo. El objetivo ha sido reemplazado por un interés de distorsión del espacio y hacer ver los países del hemisferio norte en un tamaño mucho mayor. Entonces, profundizamos sobre eso, ¿no? Críticamente, ¿cuál es la intencionalidad en la elaboración de la cartografía? Está bueno lo que contás, porque, bueno, este empieza junio, y es el mes del Guiñu Chipanto, del año nuevo Mapuche, y siempre nosotros cuestionamos lo que orienta desde el punto de vista mampuche, es el puel, que es el este, entonces daríamos vuelta todo al mapa, pero bueno, eso sería para un programa específico para que pudiéramos abordar eso. Y en esa mirada, que digo, tu formación seguramente se relaciona con tu militancia, decidís militar en Aten, que es un sindicato muy activo, y decidís participar en esta comisión directiva, ¿y qué objetivos tenés desde esta comisión directiva? ¿Por qué entraste? ¿Cómo estás? ¿Qué te gustaría que logremos en estos años? Bueno, ¿por qué entré? Digamos, fue toda una decisión política, formarme, digamos, en el profesorado, afiliarme a Aten. Yo me incorporo allá en el 2013 al sistema educativo, pero no en el sistema medio, no en el secundario, sino en otras modalidades, pero ya había experimentado como estudiante en su momento, lo que fue, digamos, la conmoción del 2007 por el fusilamiento de Carlos Fuente Alba, en aquel momento como parte de la Federación Universitaria del Comahue, sosteníamos los cortes del puente, y teníamos un compromiso muy fuerte con lo que había pasado, y con las decisiones que se iban tomando, e incluso hasta desde el movimiento estudiantil observábamos las tensiones que había en el interior del sindicato y tomábamos posición, ¿no? Por eso nos quedamos sosteniendo ese corte que nos parecía clave, y luego, digamos, obviamente, nos involucramos en las movilizaciones, en las decisiones que giraron en torno a sostener el reclamo por justicia y el reclamo por el encarcelamiento de cárcel, digamos, efectiva a Sovich, que es responsable político, y bueno, todo eso fue de alguna manera haciendo que uno vea, digamos, que la organización de la clase en un sindicato es necesaria y hay que nutrirla con una perspectiva de independencia de los gobiernos, y bueno, veíamos que yo por lo menos veía que en Atena había una continuidad en mi proyecto político que era lo que aspira cualquiera, digamos, cualquier militante, y es por eso, estudio el profesorado y en el 2013 me incorporo al sistema educativo y empiezo, digamos, a participar activamente en las asambleas, bueno, a conocer un poco la vida del sindicato. Mirá, ya estás acá en el sindicato. Claro, bueno, pero... Bueno, es poco tiempo de 10 años. No, por supuesto, sí, sí, pero bueno, tiene que ver con esa también esa decisión política que es anterior también a la incorporación al sistema educativo. Yo creo que otros hacen otras experiencias también, ¿no? Pero haberlo transitado previamente como parte del movimiento estudiantil, como estudiante... Claro, estuvieron muy activos en el 2007 en el Puente, recuerdo muchísimo toda la participación del estudiantado universitario. Organización 2004, toma de la Universidad del Comahue, 2006, toma de la Universidad del Comahue. Veníamos como en un proceso organizativo y de debate bastante ya importante. Y acá vos dijiste algo que es clave, que es un punto programático de unidad de esta comisión directiva, que es la independencia política de los gobiernos, y la otra que es la democracia sindical. Te tiro para que cerremos ahí el... Sí, bien. Por eso también es parte de lo que nosotros estamos en esta directiva, digamos. ¿Por qué formamos parte o por qué yo formo parte de este Frente Multicolor-Bermellón? Justamente porque representa eso programáticamente que es tan importante para llevar adelante una lucha contra todos los elementos o todos los ataques que los gobiernos nos están dando, digamos, en el sistema educativo, que es justamente las reformas, el ajuste, la situación, digamos, del laburante, digamos, que atraviesa situaciones de violencia, de, bueno, ahora de persecución, ¿no? A través de diferentes mecanismos. Y la defensa de la escuela pública tiene que ser con independencia de clase. Entonces, bueno, programáticamente considero que esa tiene que ser, digamos, nuestra bandera y que sostengamos y que instalemos a través de las asambleas, a través de los plenarios de delegados y delegadas. Digamos, la agenda política que tiene el sindicato, que es la necesidad de seguir sosteniendo estos principios. Básicamente, por eso, digamos, bueno, venimos de ayer de una enorme jornada de lucha a nivel inicial que planteó la defensa del patio como espacio pedagógico, los juegos seguros, basta de violencia en los jardines como un punto fundamental y le contamos a la audiencia, lo vamos a retomar al final, que además se juntaron cientos de firmas en toda la provincia donde le exigen a la conducción provincial que haga asambleas, es decir, que recupere, que habilite los espacios democráticos para que se puedan debatir abiertamente todos los problemas de las escuelas y que encuentren un canal. Ahora vamos a escuchar un audio. Te pido que presentes a la compañera, así sabemos, digamos, que... Bien, para presentar el tema de la que vamos a charlar, digamos, le pedimos a una compañera que es la Secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS, que es un sindicato combativo de la Ciudad de Buenos Aires, que nos cuenta una lucha muy importante que llevaron adelante y que llevan adelante actualmente en contra del avance de la reforma educativa en el nivel terciario, pero que tiene puntos de contacto con la reforma educativa que se aplica en todos los niveles y modalidades. Y, bueno, puntualmente nos parecía que es interesante escucharla para también abrir el tema que nos interese y abordar, digamos, las reformas educativas desde esta amplitud y ver cómo, de alguna manera, hay una intencionalidad en común. Fíjate que en la jurisdicción de Buenos Aires el color, digamos, de gobierno es un gobierno abiertamente pro neoliberal y, sin embargo, podemos encontrar que hay puntos de coincidencia con la política que se aplica en los terciarios, en el sistema medio, en la reforma de los planes de estudio, con lo que está sucediendo acá. ¿Cómo se llama la compañera? Marisabel Grau. Bien, la escuchamos a la compañera de ADEMIS. En el año 2017, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación de la UNICABA, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero gracias a la enorme resistencia de la comunidad educativa, no pudieron lograr el cierre de los 29 profesorados de formación docente que existen en la ciudad. Sin embargo, desde entonces, el gobierno ha avanzado con distintas medidas que han implicado el intento de vaciamiento de esos profesorados y, en este momento, desde diciembre del año 2022, avanza con una reforma de los planes de estudios en todas las carreras de formación docente, en la formación de educación primaria, en la formación de educación inicial y también en los profesorados de nivel medio. También pretende esta reforma de los institutos de formación docente la creación de un campo de formación integral con un sistema de créditos. Este sistema de créditos, en línea con todas las reformas neoliberales educativas, abre la puerta a la mercantilización porque permite la cursada en instituciones por fuera del ámbito de los profesorados públicos, abre la puerta a que esos créditos se puedan comprar en instituciones privadas, a que no haya ningún control por parte de los profesorados acerca de en dónde se cursan y se aprueban esos créditos. Además, se plantea directamente la eliminación de algunas materias y contenidos que se considera que no son pertinentes para la formación específica, como, por ejemplo, en lenguajes artísticos expresivos o ética y filosofía. Se plantea también en esta reforma una evaluación integral final similar a la que ya se está utilizando en Colombia, por ejemplo, un país que ha sido pionero en estas reformas neoliberales que han vaciado la educación pública y la formación docente. Se obliga a los profesorados a que establezcan por lo menos un mínimo de un 30% de virtualización de las carreras y finalmente se pretende también controlar los concursos para el acceso a los cargos en las materias, reduciendo, por supuesto, la libertad de cátedra de la que hoy son un ejemplo los profesorados. Todas estas reformas van de la mano de lo que se estableció en la Ley Nacional de Educación, van de la mano de los lineamientos de los organismos multilaterales de crédito, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que apuntan a vaciar, a precarizar la educación y también la formación docente. Bueno, estamos en el programa Aten Capital. Acabamos de escuchar el audio de la compañera de Demis. Hoy estamos con Brenda León, que es parte de la Comisión Directiva de Aten. Y Brenda, hablamos de precarización laboral, hablamos de reforma y cómo hay una intencionalidad de los organismos internacionales y también de todos los que hacen negocios con las pruebas estandarizadas, de estandarizar la educación también porque es una forma en la que hay un gran mercado, ¿no? Las reformas es un gran negocio. Siempre hablamos de las consecuencias pedagógicas, pero una cuestión que está relacionada con esta es el gran negocio que se genera alrededor de las reformas educativas. ¿Nos querés contar un poco de eso? Sí, básicamente esto me parece que es un punto clave que nosotros no tenemos que desatender cuando hablamos de las reformas educativas y que la burocracia no está poniendo, digamos, al descubierto, es que detrás de estas reformas que son neoliberales, que vienen con una impronta fuertemente neoliberal porque vienen con los lineamientos de los organismos internacionales, como vos decías, que tienen su origen allá en los 90 con la cumbre de Tailandia, la educación para todos, digamos, y que tiene actualidad hasta las estrategias Educación 2030 del Banco Mundial, donde se refuerza esto de que la necesidad es formar en habilidades para el siglo XXI, ¿no? Instalar que, primero, la obsolescencia de la educación, o sea, que la educación secundaria fracasó, digamos, está anticuada, digamos, para los desafíos del siglo en el que vivimos. Eso hay todo el tiempo una campaña en los medios diciendo que la educación no sirve, que no se aprende nada, que eso es constante. Sí, sí, y logra permear, digamos, en el sentido común, por eso muchos de los ataques que nosotros sufrimos como laburantes tienen que ver con esa desvalorización creciente sobre nuestro capital intelectual y la función social, política, que tiene la escuela secundaria. Sobre eso se apoyan, digamos, muchas de las reformas y sobre eso hay una intencionalidad. Los lineamientos están apuntados a que el rol intelectual del docente, el rol intelectual y pedagógico del trabajador de la educación quede subordinado, digamos, a otro objetivo que hoy pone en primera plana la necesidad de formar en capacidades, en capacidades que tienen que ver con formar y adaptar, adoctrinar, por así decir, al estudiantado, a los hijos de la clase trabajadora para los desafíos. ¿Podrías explicar un poquito esto de qué es esto de capacidades? Porque pienso en alguien que está escuchando. ¿Cómo se expresa eso? En lugar de un contenido específico, saber hacer tal cosa, ¿no? Claro, en vez del contenido disciplinar específico, el saber hacer, el aprender a aprender, esto de que instalemos en la educación, la necesidad de aprender permanentemente a través de cambios, porque la sociedad es cambiante y los cambios vertiginosos ameritan que nosotros estemos todo el tiempo aprendiendo a aprender, entonces como una capacidad, una habilidad, que es la que quieren que reforcemos puntualmente, o el trabajar con otros, ¿sí? El tema de la creatividad asociada también al uso de la tecnología, ¿no? El permanentemente actualizarnos para el uso de la tecnología. Bueno, la comunicación, el trabajo en grupo, todos estos aspectos como capacidades, ¿no? Que son instrumentales, que son instrumentos en los que quieren que hagamos énfasis las docentes y los docentes para justamente generar esa flexibilidad y a esa adaptación en la formación del secundario a las demandas del mercado laboral. Por ejemplo, en la informática me contaba un profe que en lugar de enseñar contenidos específicos de informática con saber usar, qué sé yo, algunas aplicaciones, era suficiente. Como un profe de Río Negro, ¿no? Y bueno, y ahora una de las materias que también sufren o tienen consecuencias en la reforma de Caneo Ucán también es informática. Claro. Bueno, pero además, esto tiene repercusión en el modelo, digamos, educativo que nosotros queremos, en el paradigma educativo. Porque en realidad nosotros decimos, bueno, ¿para qué queremos que nuestros hijos se formen en la escuela secundaria? Solamente para incorporarse al mercado laboral. Flexibilizado. Totalmente precarizado, totalmente flexibilizado y un mercado laboral que hoy necesita, como las corporaciones lo que quieren es bajar los derechos laborales. Entonces, lo que necesita es personas que se adapten a esa disminución de derechos laborales y por eso necesita esa flexibilidad, esa adaptación a esos cambios que está proponiendo el siglo XXI. En realidad, quienes dirigen el mercado laboral del siglo XXI o quienes están pensando en flexibilizar aún más ese mercado laboral. ¿Esto cómo se relaciona con esta estandarización que decís? Bien, porque en realidad, de la mano de eso, o sea, esta era, es la era, dicen algunos teóricos como Valvidares, que es un compañero, un teórico, un intelectual que nos ha aportado mucho, digamos, a la formación, incluso ha tenido presencia en jornadas unificadas en las que hemos discutido contra la reforma educativa. Pero bueno, él instala esto de que la educación es la era de las corporaciones, porque en realidad todo este proceso de reformas vino de la mano de la intención de las grandes corporaciones, digamos, disfrazadas en fundaciones, ONG, centros de investigación, de hacerse del presupuesto o el dinero circulante en el sistema educativo que ellos calculan de más de 3 trillones de dólares anuales a nivel mundial y que ellos se proponen. A través de la formación en capacidades, digamos, que es en competencias y habilidades, les dicen ellos, y después los consejos federales de educación los traducen en capacidades para que no genere tanto impacto. Pero es en competencias, ellos proponen que se estandariza la educación. Entonces ellos tienen posibilidades de hacer, diseñar lineamientos educativos en todos los países del mundo de forma que los países les compren, por ejemplo, los paquetes y prescindan de un diseño escolar, una planificación curricular local, digamos, en función de la realidad local, en función de los objetivos que tiene la territorio. Pruebas estandarizadas, digamos. Pruebas estandarizadas que evalúen en función de esas capacidades. Y son las que hoy se aplican, la prueba Aprender, digamos, las PISA, todas esas evaluaciones estandarizadas son después las que ellos necesitan tener una medición de cómo va la educación en función de esas capacidades para justamente dar una gestión de resultados. Es decir, bueno, la escuela neuquina dio este resultado. Los estudiantes saben hacer o saben, tienen esta habilidad, tienen esta capacidad, pero bueno, es en eso, no es en contenidos específicos, no es el saber disciplinar lo que evalúan las pruebas estandarizadas de... Esas pruebas las hacen ellos, ellos hacen, digamos, todo el negocio alrededor de las pruebas y también hay mucha plata alrededor de los que forman para la reforma. Tal cual, sí, sí. De hecho, una de las... Hace poquito, creo que ayer, salió un concurso de una de las grandes fundaciones, Surkey, que es la que ofrece un millón de pesos para quien gana el premio a la mejor maestra. Esta fundación ha cobrado millonadas de, digamos, 150 mil millones de pesos anuales del Ministerio de Educación de la Nación, o sea, de este gobierno, para implementar formación en gestión a los equipos directivos de algunas provincias, algunas jurisdicciones. O sea, el Ministerio le da plata a una fundación... Tiene ese nombre de fundación, parece algo bueno. Es una empresa... Es una empresa. Sí, para que capacite, porque ahora le dice en gestión a la labor del directivo, para que capacite en gestión. Lo mismo hacían, digamos, con... También con empresas que te relacionaban con la soja. Y esta fundación dice premiar a una docente. ¿Cómo es esto? Claro, bueno, lo que hace es justamente aquellas docentes que cumplan con el estándar o que se hayan adaptado a esta propuesta educativa, a este paradigma de la educación, que forma incapacidades, que gestiona a través de resultados medibles, etcétera, premia a aquellas maestras que se han adaptado con un millón de pesos, pero en realidad ese millón de pesos es el presupuesto nacional destinado a educación que ha sido transferido a estas multinacionales disfrazadas de fundaciones. O sea, por eso decimos que hay, detrás de toda esta reforma educativa, también hay una intención clara de hacer negocio con el dinero que hoy debería estar destinado a la educación pública. Bueno, reinteresante lo que planteás. Se nos hace poco el tiempo, pero tendríamos que decir a las compañeras y a los compañeros que tengan una alerta cada vez que llega a la escuela un folleto, una promoción, esto que parece como algo inocente, que lo que hay detrás son en realidad empresas educativas que negocian, que se hacen del presupuesto educativo para impulsar reformas. Y son cuestiones ideológicas, o sea, estamos discutiendo profundamente ideología que se nos van metiendo de a poco en las escuelas y quizás nos lleva un libro que nos parece piola, que tiene lindos colores, qué sé yo, pero lo que está detrás, digamos, es una intencionalidad de profundizar esta idea que en la escuela en realidad en lugar de aprenderse te prepara para un trabajo precarizado. Sí, sí, que estemos alerta y que sospechemos cuando en realidad la idea es que nos pidan que nosotros hagamos diagnósticos o exploraciones a partir de estas capacidades. O sea, también que nos llame la atención cuando nos bajan, digamos, estos nuevos conceptos porque son los conceptos que promueven la OCDE, del Banco Mundial, digamos, los grandes organismos de crédito. Bien. Bueno, muchas gracias, Brenda. Saludamos a la audiencia también. Decimos que compartan también en redes el programa después para que pueda seguir circulando y que genere estos debates que tanto necesitamos en relación a la reforma educativa. Muchas gracias por estar hoy y un saludo a la audiencia. Bueno, gracias. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. No, gracias. Ustedes en tocado. No. No. No.